¡Hola! Hoy vamos a ver matrices elementales. ¡Yay! Obvio, empezamos por la definición. Una matriz elemental de orden N es una matriz que se obtiene a partir de la matriz identidad aplicando solamente una operación elemental renglón-columna. ¡Uh! Y antes de ver ejemplos, vamos a recordar pues cuáles son las operaciones elementales. La primera operación es intercambiar dos renglones. La segunda multiplicar un renglón por un número diferente de cero. Y la última sumar a un renglón algún múltiplo de otro renglón. Y quizás esto suena raro, pero vamos a ver algunos ejemplos. Aquí empezamos con la identidad en dimensión 3. Y lo que hacemos es al renglón 3 le vamos a restar dos veces el renglón 1. Así que agarramos al renglón 3 y le restamos dos veces este de acá. Entonces es cero menos dos por uno, menos dos, cero, menos dos por cero, pues cero, y uno menos dos por cero, se queda igual, uno. De modo que esta matriz de aquí es una matriz elemental. Y vamos a hacer espacio para más ejemplos. Aquí traigo otro par de matrices. Empiezo con I4, la matriz identidad. Y luego lo que voy a hacer es multiplicar el renglón 3 por corazón. Donde corazón es un escalar. Entonces es cero por corazón, cero, cero por corazón, cero, uno por corazón, me da corazón, y cero por corazón, cero. Todo lo demás se queda tal cual como estaba. Así que esta belleza de aquí, otra vez, es una matriz elemental. Siguiente ejemplo. Tenemos a la matriz I2. Y lo que hacemos es cambiar el orden de los renglones 1 y 2. Entonces fíjense, aquí se cambió la diagonal. ¡Qué divertido! Así que esta matriz de aquí es una matriz elemental. Y bueno, antes de ver otro ejemplo, notemos que ya vimos un ejemplo de matriz elemental hecha con cada una de las operaciones. Esta que acabo de hacer, lo que hicimos fue intercambiar dos renglones. La azul, la que hicimos con I4, lo que hicimos fue multiplicar por un escalar. Y el primer ejemplo que les puse fue sumar a un renglón algún múltiplo de otro renglón. Aquí está. ¿Y qué creen? Para más placer... ¡Para más placer! Aquí les traigo una matriz bien grandotota. Empezamos con I5 y la operación que vamos a hacer es, al renglón 4 le vamos a sumar el renglón 5. Entonces agarramos este renglón y le sumamos este tal cual, obtenemos esto de aquí. Por lo tanto, esta matriz de aquí es una matriz elemental. Ahora, quizá tengan una pregunta. ¿Y cuáles son las matrices elementales de dimensión 1? Pues son con las que empiezan en la identidad y nada más tenemos esta matriz cuya única entrada es un 1. Notemos que como nada más tenemos un renglón, pues no podemos intercambiar dos renglones. Como otra vez nada más tenemos un renglón, tampoco podemos sumarle a un renglón algún múltiplo del otro. ¿Qué es lo único que podemos hacer? Pues la operación B, multiplicar un renglón por un número diferente de 0. Lo cual nos deja con que todas las matrices elementales de dimensión 1 son las que se ven de esta forma. La matriz cuyo elemento es un número real diferente de 0. Vamos a ver otros dos ejemplos. Uno va a ser empezando con la identidad de dimensión 2. Y lo que vamos a hacer es que al renglón 1 le vamos a sumar 10 veces el renglón 2. Entonces es 1 más 10 por 0, o sea 1. Y luego es 0 más 10 por 1, o sea 0 más 10. Y el otro renglón se queda tal cual como estaba. Así que esta de aquí es una matriz elemental. El siguiente ejemplo es con I3. Y bueno, la operación que hacemos es cambiar el orden de los renglones R3 y R2. Entonces este renglón se muda para acá y este renglón se muda para acá. Por lo tanto esta de aquí también es una matriz elemental. Espero les haya gustado este video. ¡Nos vemos!